Bienvenidos, buenas tardes, estamos en la plazoleta de la Quindianidad donde acaba de hacerse el lanzamiento del programa Sabia con el Ministerio del Medio Ambiente. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, lo acompaño para preguntarle inicialmente, ¿qué es Armenia Resuena? Bueno, Armenia Resuena es la segunda versión de un concerto de rock que vamos a hacer este sábado 30 de julio en el Parque Recreación. Hay una motivación principal que es básicamente también estar como acorde con esta tendencia de sostenibilidad ambiental y es por eso que para que puedan reclamar la boleta, pues las personas deben de llevar 10 kilos de material reciclable. Ya dijimos los puntos, pues en la página están establecidos los puntos donde podemos llevar, incluso acá también en el camp o el mismo día del concierto son 5 kilitos de comida para perros o para gatos con los cuales podemos tener entonces, digamos, la entrada. Vamos a estar desde las 12 del día, también hay una muestra gastronómica también allí y empezamos, abrimos el concierto con 7 bandas locales, incluida Abre Darat y también a nivel nacional está invitado Kraken y Masakre. O sea que allí también a los que nos gusta el rock vamos a tener una excelente muestra de esta música. Esta feria que se llama Sabia, usted la ha determinado si acompaña al Ministerio, ¿es un resultado de lo que se viene trabajando en las instituciones educativas? Básicamente, pero el enfoque viene desde el nivel nacional. Sabia ya es un programa establecido por el Ministerio de Ambiente y ¿qué queremos nosotros desde las instituciones educativas? Fortalecer algunas propuestas que se tienen de viveros, de jardines, de huertas, pero también establecer y dejar, digamos, un precedente con respecto a la capacitación y formación desde los mismos profesores, los mismos rectores en cuanto a lo que es el cuidado y el mantenimiento ambiental. Ya el año pasado recibimos en 29 instituciones educativas material didáctico con respecto a lo que es el manejo del medio ambiente y hoy lo que estamos haciendo también es que muchas de las instituciones educativas nos están presentando muestras de los proyectos que ellos están haciendo a nivel de la región. De 20 que se presentaron, hoy traemos para que pudieran expulsar 15 y lógicamente lo que queremos también es desde el Ministerio de Ambiente y desde la Secretaría de Educación y Desarrollo Económico de la ciudad fortalecerlos e implementarlos para que, pues, lógicamente salgan adelante. Alcalde, sigamos con el tema educativo, sabemos que usted tiene la posibilidad de candidatizar un predio para hacer la nueva normal superior del Quindío. Hay unos predios que estamos evaluando, nosotros nos encontramos con una gran limitante acá en Armenia cuando llegamos y era, pues, básicamente la falta de, digamos, de las certificaciones y la legalidad de los mismos predios. Estamos con el proceso de actualización catastral, digamos que allí sacando como un subproducto, pero no ha sido fácil, pero lo más importante es, dentro de los predios que tenemos, pues, si se pueden, el uso de suelos es el adecuado, las condiciones como tal se pueden dar, pues, nosotros no tenemos ningún tipo de problema en ceder estos predios. También como institución educativa para este viernes ya vamos a hacer también entrega de otros dos colegios y vamos a hacer un recorrido con el avance que tenemos en el resto. Ya hemos entregado cuatro de los diez que nos faltaban, o sea que ahí vamos nosotros colocándonos al día en todos estos procesos.